Quiero andar mi señor por tu senda de amor elevándome más y más Por doquiera impartiendo alegría y solas pero lleno de su bondad Mi sendero de amor llena hoy señor que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar lleno esté de tu amor el camino por donde yo voy Tenme cerca de ti oh mi buen salvador no permitas jamás jamás Que yo vague sin luz sin destino y sin paz mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor llena hoy señor que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar lleno esté de tu amor el camino por donde yo voy El Ibas que bonito se escucha este mariachi